Hola a todos, esto es Corferias Sofa 2019 Estamos en la exposición de autos de películas clásicas Esto es la parte del primer piso Sábado, pero pues como pueden ver Entonces les voy a mostrar un poco de los autos Para que puedan ver la exposición que hay de autos por acá Bueno, vamos a pasarles un poco del recorrido Aquí nos encontramos con... Este son... ¡Ay! Este parecería, ¿verdad? Las películas de esta Vamos a pasar un poco Este es el barrio de Corferias, como está Colombia Es así Y bueno, sigamos, sigamos Este es el juego así Este es el juego Aquí, aquí Va con la jala Reto, reto Swearer de la piso Gracias por ver el video.